El Ayuntamiento de Centro lleva a cabo la rehabilitación del emblemático reloj floral, ubicado en avenida Paseo Tabasco, ya que con las lluvias que se suscitaron a finales del año pasado, este sufrió de deslave. El coordinador de turismo del Ayuntamiento de Centro, Salvador Manrique Priego, explicó que las intensas lluvias ocasionaron el deslave del reloj y que parte del sistema se dañara, por lo que dijo, se podría requerir de una inversión de entre 25 mil y 30 mil pesos. Con tanta lluvia del año pasado tuvimos deslaves ahí, de los dos lados, perdón, de los dos cachetes laterales, caras laterales del reloj. Afortunadamente la carátula no sufrió deslaves, aunque sí tenemos por ahí algunas fracturas en lo que es el bordecito de la carátula, pero también se le ha dado mantenimiento al mecatrón, que es el motor del reloj. Pero de lo que me preguntas es el sistema de riego, quien sufrió daños, porque donde se deslava, bueno, el sistema de riego y las plantas, porque donde se deslava, se desliza tierra hacia afuera del reloj, se nos deslizan, no sé, calculamos que unas mil plantas y no creo que llegue a medio camión o un volteo de tierra de 7 metros cúbicos, pero sí se fracturan los conductos de PVC del sistema de riego y eso estamos trabajando ahorita en estos días. El sistema de riego nos puede costar algo así como 30 mil pesos, 25 mil pesos, en cuanto a plantas y tierra todavía no tenemos la cotización, la verdad, pero como te digo son alrededor de mil plantas, entre tierra y plantas no creo que rebase los 50, 60 mil pesos. Con información de Flor García, Noticias TVT. Noticias TVT.